hola amigos qué tal yo soy santiago salazar y este es un tutorial de rinoceros al alcance de todos y bueno continuando con lo que viene siendo nuestra pistola de silicona vamos a continuar modelando esta parte de acá esta parte interna de una de las partes es que en la vida real se lo traigo a la realidad es una pieza de plástico entonces vamos a continuar ya tengo aquí esta curva tengo aquí esta curva y necesitaría otra curva de acá entonces la voy a extraer miren de hecho voy a ver si la puedo extraer de esta pieza de acá entonces voy a extraer entonces damos clic derecho en este comando seleccionamos hasta aquí y ya se digámoslo así es une el resto entonces lo que voy a hacer ahorita es ir a curva curvas de objetos y extraer nuestra estructura alámbrica entonces deseleccionó con control sostenido esta curva de acá y el resto las elimino porque no las va a necesitar necesito únicamente esta curva que ven acá entonces miren hay una cosa aquí y en la siguiente miren esta parte de aquí miren que aquí no tiene una continuidad o entonces voy a hacer lo siguiente voy a ir aquí a fusionar borde voy a ver si me funciona clic ahí clic acá voy a ir listo voy a ver si ya me funciona el extraer la estructura alámbrica deselecciono deseleccionó esta también y elimino selecciono estas dos y las uno entonces no me queda unida dos curvas se han unido y han formado una curva abierta excelente pero miren aquí selecciono esta selecciono esta acá y uno bien creo que ya esta curva que tengo aquí bien esta es la que me va a facilitar todo el trabajo ahora lo que voy a hacer es ir a superficie puede ser un barrio por dos carriles el primer carril cuál es bueno vamos a hacer lo siguiente borde desencadena acto encadenar sí clic acá borde de superficie selecciono aquí este borde también de superficie doy enter segundo carril esta curva enter selecciono aquí esta bueno puede ser este borde y aquí doy clic en punto para en este fin cerrar mi superficie entonces creería creería que está bien posición no simplificar aceptar entonces ahora lo que me toca hacer es dirección invertir bien ya me quedaría así bien entonces ahora voy a ver si estas dos las puedo unir o si las uní voy a ir a análisis de bordes aquí mostrar barras de herramientas bordes y aquí ya me mostraría bordes desnudos bien no 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 esta no bien entonces cuáles bordes me muestran que están desnudos no este no este quizás por ser esquina este también miren que aquí hay algo raro esto no debería estar así entonces aquí doy clic en extraer superficie y elimino esta y también extraer superficie y elimino esta porque no debería quedar así bien entonces voy a hacer lo siguiente voy a ver si puedo fusionar este borde y este borde muy bien porque es que el problema lo tengo es como acá bueno esta curva no me no me pone problema listo voy a ver que otras cosas puedo hacer partir no funcionar superficie curva ok listo vamos a hacerlo con las curvas a ver si nos genera lo que realmente queremos vamos a ir a la superficie barrio por dos carriles selecciono esta curva segundo carril esta voy de nuevo perdón va a seleccionar punto aquí y doy clic en esta borde de superficie aceptar y no sé porque me muestra esta parte acá bueno hagamoslo invertido entonces primer carril selecciono o bueno o bueno hagamos lo siguiente hagamos un un barrido por si no hay de otra no tenemos de otra nos toca hacer barrio por dos carriles porque precisamente tenemos este este carril de acá pero entonces bueno vamos a hacer lo siguiente segundo carril y este si me lo dejo realizar sin problema bueno ahora que tengo esto acá únicamente me quedaría aquí superficie barrio por dos carriles ahora si voy a seleccionar este borde ah bueno miren ahora si me toca escoger bordes en cadena porque este está partido acá entonces doy clic acá y ya se selecciona el resto el siguiente segmento para el carril no necesito más porque necesito ahora seleccionar es este como borde de superficie pero miren que aquí también me toca seleccionar este borde de superficie porque está partido y no lo pude fusionar ahorita doy enter y ahora la sección transversal que vendría a ser este borde y un punto que es la intersección entonces voy a seleccionar aquí intersección y punto automáticamente se genera esto pero voy a ver si con los manejadores ya me deja me queda mucho mejor me parece lo voy a dejar así le voy a dar a aceptar y ahora empiezo a unir uno de este este y este y no tengo ningún borde desnudo ahí pues obviamente estos bordes desnudos de aquí y de acá es porque no he unido el resto de las partes están desunidas pero bueno hasta aquí dejaría esta parte de este video como siempre fue un placer los invito a que se suscriban al canal en youtube y estén al tanto de todos los sitios y links recomendados en la descripción del video espero les haya gustado gracias